El tenista argentino Juan Martín del Potro sufrió otra fractura en la rótula de la rodilla derecha y será operado en los próximos días, por lo que se perderá el Gran Slam de Wimbledon, y podrá ocurrir lo mismo con el Abierto de los Cabos. Durante el encuentro de la primera ronda del torneo de Queens ante el canadiense Denis Chapavalom, del Potro se resbaló a causa de un movimiento realizado, lo que ocasionó que se lesionara. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.